Bienvenidos al Museo Proces Rafael Martínez Nadal, luminaria puertorriqueña, ejemplo siempre vivo de honestidad, dignidad y compromiso con el bienestar de su pueblo puerto rico. Ahora procederemos a dar una breve bienvenida por parte de Estebanía Martínez Valdivieso, viuda de Yadó, única hija viva de don Rafael, quien les agradece su visita. Soy Estebanía Martínez Valdivieso, hija más pequeña de Rafael Martínez Nadal y como él decía, el último retoño de amor de mi corazón. Junto a mis hijos y nietos hemos tratado de resaltar la figura de este puertorriqueño que ha sido olvidado. Con este museo ayudaremos a dar a conocer las ejecutorias y legados, dejado a los puertorriqueños de tan ilustre hombre de pueblo. Esta casa-museo no es exclusivamente de la familia, sino del pueblo de Puerto Rico, a quien le dedicó los mejores años de su vida sirviendo con dignidad, honestidad y con desprendimiento total de su persona. Rafael Martínez Nadal fue para mí un padre amoroso y un ejemplo de vida, un modelo representativo de lo que es vivir una vida dedicada al bien y a la felicidad del prójimo. Con orgullo les doy la bienvenida e invito a disfrutar de todo el patrimonio cultural e histórico de la década del 30. Espero que al recorrido dejen ustedes una huella de paz, bendiciones y conocimientos para llevar el mensaje a otros puertorriqueños y sambrar el interés por conocer a fondo quien fuese el tercer presidente del Senado de Puerto Rico. A los que están viendo este video y escuchando mis palabras por métodos electrónicos, les invito de corazón a que pasen por Guaynabo y visiten el Museo Rafael Martínez Nadal. Las visitas e información que verán en este video son sólo una pequeña muestra de todo el legado histórico que podrán encontrar, ver y apreciar personalmente si nos visitan. Muchas gracias y que lo disfruten. Comenzaremos el recorrido por las afueras y terrenos del museo. Rafael Martínez Nadal nació en Mayagüez el 22 de abril de 1832. 1777 fue el tercer presidente del Senado de Puerto Rico dos términos en la década del 30, 1933 a 1940. En esa época este cargo era el más importante en Puerto Rico pues era la posición más alta que podía seleccionar el pueblo mediante votación, ya que el gobernador era escogido por el presidente de los Estados Unidos. La Casa Museo, obra de Manuel Miró, se comenzó a construir en 1925. Fecha de terminación no se sabe, pero para 1927 ya estaba terminada, pues su hija más pequeña Estebanía nació en ella. La casa por dentro está igual que en el año 1925, pero sufrió una remodelación exterior en el año 1959. Cada sala del museo tiene un tema, todos relacionados en alguna manera al quehacer de don Rafael y sus tres grandes pasiones. Su familia, el bienestar y la felicidad de su pueblo y el deporte de los gallos. En esta sala se destaca la familia, su esposa Mercedes Valdivieso John Part y sus tres hijos, Zoraida, Mario y Nia. Martínez Nadal tuvo varios hijos y se casó varias veces, pero en esta casa solamente vivieron los hijos de su último matrimonio con doña Mercedes. Entre los distintos artículos en esta sala, se pueden apreciar los retratos en óleo de don Rafael, dos acuarelas representativas de sus victorias electorales del 1932 y 1936, un busto original del prócer donado por el Capitolio y el cuadro de la gallera Borinquen, propiedad de don Rafael, la gallera más importante del Caribe y Puerto Rico en su época. Rafael Martínez Nadal tenía varias facetas profesionales, escritor, apuntador de teatro, actor, deportista, abogado criminalista y político. Don Rafael quedó huérfano de nacimiento, su madre falleció en el parto y quienes lo criaron fueron su padre y el abuelo paterno. Muy joven aún, viaja a España y comienza estudios en derecho en la Universidad de Barcelona. Creó dos empresas, una de corridas de toros y otra de importación de café, que no prosperaron por lo que se vio obligado a regresar a Puerto Rico a trabajar como administrador de la finca de café de su familia Emaricao. Emaricao termina sus estudios de abogacía por correspondencia y comienza a ejercer la profesión. Con el pasar del tiempo y gracias a sus ejecutorias dentro del campo de las leyes, se convierte en el abogado criminalista de más renombre y fama que ha tenido Puerto Rico. Prueba fehaciente de ello es la plena que Mon Rivera le escribe en Ponce que dice así. Además de abogado criminalista, Martínez Nadal fue, gracias a su dominio del vernáculo, preparación pedagógica y pasión en la defensa de sus ideales y de su pueblo, un orador extraordinario y un paladín de la justicia social. Aquí vemos la bandera del partido Unión Republicana de tres colores, roja, azul y blanca, como la de Puerto Rico y la de Estados Unidos. Tiene tres símbolos, el águila que representa la nación americana, la mano negra y blanca representando la unión de todas las razas y el elefante que representa la buena fortuna y la felicidad del pueblo de Puerto Rico. Vemos también aquí la figura de José Celso Barbosa, padre de la estadidad, quien involucró a Martínez Nadal en la política y fue su mentor. Don Rafael, fiel a su mentor y a los ideales que ambos compartieron, continuó la faena de Barbosa y luchó incansablemente hasta sus últimos días por hacer realidad el ideal común con Barbosa de un mejor futuro para el pueblo de Puerto Rico. Cabe resaltar que aunque Martínez Nadal fue defensor y propulsor de la estadidad federada para Puerto Rico, por entender que era el mejor vehículo para la prosperidad y felicidad del pueblo puertorriqueño, siempre mencionó que la estadidad que perseguía para su isla era una de igualdad y dignidad y que de no ser así, entonces preferiría la independencia. Martínez Nadal fue autor de muchas leyes para Puerto Rico, pero son cuatro las más importantes. Ley Jugadas de Gallo del 1933, con la cual se legalizan las jugadas de gallos en Puerto Rico. Martínez Nadal firmaba todas sus leyes importantes con una pluma del rabo de su gallo más preciado, el gallo Justicia, pues decía que le hacía justicia a los puertorriqueños. Sufragio a la mujer del 1935. En el 1929, el Senado aprueba una primera ley que permitía a las mujeres votar, pero sólo si podían leer y escribir. Como esto marginaba a muchas mujeres, en el 1935 Martínez Nadal decide pasar una nueva ley para permitir a todas las mujeres votar, supieran o no leer y escribir. Desde ese momento, las papeletas comienzan a tener insignias para votar con una marca debajo de la insignia de su preferencia. Construcción de residenciales públicos. Martínez Nadal pasa la ley que permite construir residenciales públicos para brindarle techo, piso y servicios básicos, subvencionado por el gobierno a los más necesitados. Enmienda a la ley electoral, que permite tener representación en los colegios electorales a partidos recién instituidos. De hecho, en el 1940, cuando el Partido Popular gana las elecciones con representantes de su partido, velando por la pureza del proceso, Luis Muñoz Marín, se persona a esta residencia para ofrecer personalmente su agradecimiento a don Rafael y cenan juntos. Dolores Valdivieso, hermana de Mercedes, enviuda joven y vivió en esta casa. Era una mujer muy emprendedora y Martínez Nadal le pidió que corriera en las primarias como alcaldesa de Guaynabo. Participa en las mismas para complacer a don Rafael. Ganó, fue a elecciones, resultando victoriosa, lo que la convierte en la primera mujer alcaldesa electa por el pueblo. Aquí pueden apreciar fotos de doña Dolores fungiendo como alcaldesa, su toma de posesión y una vista de la plaza de Guaynabo en el año 1936. Podemos apreciar al gallo justicia disecado y el cuadro de la ley de jugadas de gallo. Además, se pueden apreciar las sillas originales de su despacho y otros componentes de la oficina. También pueden ver el libro del Senado de Puerto Rico de 1917 al 1967, donde se establece que Rafael Martínez Nadal fue el tercer presidente del Senado de Puerto Rico. Ese libro se hace cada 50 años. Finalmente, podemos apreciar los cuadros del padre y la madre de don Rafael. Vemos también la cama de pilares con las iniciales MN, que fue construida por los presos puertorriqueños y regalada a don Rafael en el 1935 y todavía está en perfectas condiciones sin necesidad de restauraciones. Este es el cuadro de doña Mercedes vestida de novia. A pesar de una diferencia de edad de sobre 20 años, don Rafael y doña Mercedes vivieron juntos por 26 años hasta que la muerte los separó. En 1936, Martínez Nadal se enferma de cáncer en la próstata y viajó a Nueva York al hospital John Hopkins a recibir sus tratamientos. Luchó varios años contra su enfermedad, pero finalmente falleció el 6 de julio de 1941. En estas fotos de su entierro podemos apreciar la multitud y el fervor del pueblo ante su partida. Es precisamente don Luis Muñoz Marín quien despide el duelo en esta residencia donde fue velado y de aquí salió en coche a las 10 y 30 de la mañana. A mitad de camino hacia el cementerio Puerto Rico Memoria de Mislaverde, el pueblo le pide a la viuda, doña Mercedes, que le permitieran cargarlo en hombros hasta el cementerio y ella, conociendo el amor mutuo tan inmenso entre Martínez Nadal y el pueblo, se los entrega. No es sino hasta las 10 de la noche, que finalmente Rafael Martínez Nadal llegó a su última morada. Ahora conoceremos la residencia de don Rafael Martínez Nadal. Adelante. Gracias. Gracias.